¿Quieres feminizar tu voz pero te preguntas cómo funciona el entrenamiento vocal, cuáles son los ejercicios que hacemos, cuánto tiempo dura y si va a funcionar para tu voz? Pues quédate hasta el final de este vídeo que te lo explico todo. Por supuestísimo, abónate a mi canal, dale al me gusta y comparte este vídeo cuantas veces lo deseas. Hola a todos, todas y todes, soy Mariela Estudillo, soy logopeda y vocóloga LGBTQIA+, especializada en feminización, armonización, masculinización y modificación de la voz a nivel identitario y emocional en su globalidad. En este vídeo te voy a explicar un poquito cómo funciona el entrenamiento vocal que propongo, cómo es posible que este entrenamiento vocal funcione y por supuestísimo explicarte que funciona sin cirugía y es totalmente adaptado a ti. Lo primero comentarte que este entrenamiento es intensivo, ¿por qué? Porque yo soy una persona que se interesa muchísimo por los funcionamientos cerebrales que tenemos y sobre todo por los procesos de aprendizaje. Efectivamente, en el entrenamiento que te propongo no vamos a trabajar únicamente con tu voz, sino que vamos a descubrir no sólo cuál es tu personalidad vocal, cuál es tu identidad emocional, cuál es tu manera de comunicar que corresponde más a la persona que eres, sino que también nos vamos a interesar por tu manera de aprender, porque efectivamente cuando tú te das cuenta de que feminizar una voz consiste realmente en cambiar una costumbre vocal que tú tienes y aplastarla por otra y ponerle otra encima, pues efectivamente te das cuenta de que tenemos que trabajar también con tu cerebro en este entrenamiento vocal. Por eso es tan intensivo, porque tú sabes que para cambiar una costumbre tienes que hacerlo de manera intensa. Si tú lo alargas, por ejemplo, es como dejar de fumar, ¿no? Si lo vas alargando, 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 nunca dejarás de fumar. Cuando quieres cambiar una costumbre, cuando quieres cambiar una voz, tienes que hacerlo de manera intensa para que funcione. Y por eso el entrenamiento que te propongo lo concentro en 10 sesiones a razón de una sesión de 30 minutos por semana, pero teniendo ejercicios que hacer todos los días, unos 30 minutitos de ejercicios diarios, para que efectivamente puedas ir entrenando esa laringe y esa voz de manera cotidiana. Y eso hace que de una semana para otra tengas tantos resultados y vayas percibiendo de manera consciente ese cambio tan flagrante en la voz que se va instalando. Esos procedimientos o esos procesos que tenemos de aprendizaje en el cerebro son súper importantes a la hora de feminizar una voz, porque efectivamente cambian de una persona a otra. Entonces yo me intereso también muchísimo por la persona que eres, porque no somos todos, todas y todes iguales. Y efectivamente nuestra manera de aprender es diferente. Pues pasa igual con la feminización de la voz. Yo no trabajo de la misma manera con todas las personas, porque efectivamente cada persona tiene una manera de aprender diferente. También en función, por supuesto, de su edad, de su situación en cuanto a su transición, de cuánto tiempo lleva utilizando ese esquema vocal masculino, etcétera, etcétera. Hay muchos parámetros que van a hacer que mi método se adapte a ti. Entonces, de manera, vamos a decir más general, son 10 sesiones. Una sesión por semana de 30 minutos, con 30 minutitos de ejercicios diarios a realizar entre las 4 o 5 primeras semanitas. Y después pasamos a lo que yo llamo las misiones. Es decir, que en tu día a día tendrás misiones que hacer para poder seguir a hacer evolucionar tu voz. Entonces, en este entrenamiento, ¿qué es lo que trabajamos exactamente? Como te decía, no solo trabajamos los sonidos, no solo trabajamos con la voz, sino que vamos a trabajar parámetros que te van a permitir, efectivamente, a nivel emocional, a nivel identitario, modificar tu manera de expresarte. ¿En función de qué? En función de tu personalidad. Entonces, efectivamente, una cosa es la identidad. Es decir, yo soy Mariela y voy a ser Mariela toda mi vida. Es decir, mi identidad no cambia. ¿Qué es lo que cambia y evoluciona? Nuestra personalidad, que sería lo que yo llamo la expresión de la identidad hacia el mundo exterior. Esa personalidad tiene, por supuestísimo, una base que no se mueve, es decir, genética. Una base un poquito ligada a todo lo que es innato, pero tiene una parte también evolutiva que se va a ir adaptando a tu educación, a las circunstancias de vida que vives a diario, etcétera, etcétera. Tu personalidad la vas moldeando a lo largo de toda tu vida. Y tu personalidad vocal es igual, se va adaptando. Y en este tipo de entrenamiento, en el entrenamiento de feminización de la voz, pasa lo mismo. Tu personalidad vocal la vas a ir forjando y descubriendo a lo largo de este entrenamiento vocal para luego escucharte realmente a ti misma. Y aquí es donde entra también lo que es el concepto de voz artificial y voz natural. Porque, por supuestísimo, una persona que se tira 10 meses imitando una voz que no es la suya, por ejemplo, la voz de, no sé, una actriz o algo o una cantante, pues efectivamente nunca realmente va a asimilar esa nueva forma de hablar porque no le pertenece. Podrías tirarte 10 meses imitando a Marta Sánchez cuando habla que no hablarías nunca como ella. Es muy importante entender que aquí yo me voy a preocupar por ti. Voy a, sobre todo, conocerte, descubrirte, descubrir cómo percibes el mundo y cómo deseas que el mundo te perciba. Y ahí está también una gran parte del secreto, del éxito, de este entrenamiento vocal. Porque en cuanto yo empiezo a descubrir, y tú también vas a empezar a descubrirlo conmigo, qué tipo de persona eres, cómo percibes el mundo, cómo deseas que el mundo te perciba, cómo quieres expresarte, cuál es tu identidad emocional, cuál es tu identidad femenina emocional, vas a empezar a descubrir una manera de expresarte que antes no sabías o no conocías. Date cuenta de que cuando tú empiezas a feminizar tu voz, estás acostumbrada a expresarte de una cierta manera, pero realmente seguro que no te has hecho este tipo de preguntas. Entonces, ese cuestionamiento que para mí es súper importante, lo vamos a hacer juntas, juntos y juntes. ¿De acuerdo? Entonces, 10 sesiones, una sesión por semana de 30 minutitos, 30 minutitos de ejercicios diarios y 5 parámetros que trabajamos. 5 ejercicios, bueno, no 5 ejercicios, pero ejercicios que se basan en 5 parámetros. Melodía, articulación, volumen, ritmo y expresividad. Estos 5 pilares son imprescindibles para feminizar tu voz. Es decir, que si solo trabajas melodía, no vas a conseguir feminizar tu voz del todo. Que si solo trabajas los agudos, tampoco. Si solo trabajas, por ejemplo, la respiración, como muchas veces escucho por ahí, no, no, por Dios, no, ¿vale? No va a funcionar. Importantísimo trabajar estos 5 pilares, que son los que, cuando se fusionan, van a hacer que tu voz tenga una sonoridad más femenina. Entonces, estos 5 pilares son imprescindibles de trabajar. La melodía, por supuestísimo, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el movimiento de la laringe, subir y bajar, subir y bajar, eso sería la melodía. El ritmo, por supuesto, porque la rítmica femenina, a nivel del habla, es totalmente diferente. De la rítmica masculina, por supuestísimo. Y esto es importante de entenderlo y eso lo trabajamos y lo entrenamos durante las sesiones. El volumen, ¿por qué? Porque también te voy a ayudar, por supuestísimo, a que si estás en un restaurante con un montón de gente y está el camarero a la otra punta de la mesa, que puedes decirle, oye, ¿me das una tarta de queso? Por ejemplo, no sé, o una copa de cava, ¿vale? Y que lo puedas hacer no solo de manera femenina, pero también de manera sana, ¿vale? Para preservar tu salud vocal y que puedas simplemente hablar fuerte como tú eres y que se te escuche tu identidad vocal, tu personalidad vocal, ¿vale? Trabajamos también, por supuestísimo, la expresividad facial, ¿vale? La expresividad facial para mí es súper importante porque sabéis que lo femenino es expresivo. Por supuestísimo, dentro de la expresividad femenina tenemos personas más expresivas y otras menos expresivas. Tenemos todo un abanico de posibilidades expresivas. Pero lo que vamos a hacer tú y yo es indagar y explorar cuál es tu expresividad emocional, cuál es tu expresividad femenina y, efectivamente, en esa exploración vas a descubrirte a ti misma como ser femenino expresivo. Y entonces, también tenemos, por supuesto, un parámetro que es la articulación, que me encanta trabajar este parámetro porque muchas veces no os dais cuenta de la importancia de la articulación o del impacto de la articulación sobre la feminidad percibida cuando habláis. Entonces, estos cinco pilares que sabéis que son imprescindibles. Tenemos también la voz emocional. A ver, yo siempre digo la voz emocional, para mí es súper importante trabajar esto y no dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque yo parto del punto de vista de que la voz es indisociable de la emoción. Yo pienso que, efectivamente, los seres humanos se han empezado a distinguir, por ejemplo, de los animales, efectivamente, en el desarrollo del lenguaje. ¿Pero por qué? Pero porque han empezado a sentir la necesidad de comunicar. Aunque fuera simplemente para decir, oye, cuidado, que hay un mamut detrás tuya, ¿vale? Esa necesidad de comunicar algo, comunicar miedo, comunicar angustia, comunicar felicidad, comunicar... ¿Vale? Entonces, todas esas emociones son imprescindibles de entrenarlas. Hay personas que me dicen, pero ¿cómo quieres entrenar una emoción? Bueno, pues ahí reside todo el secreto de la voz emocional porque, efectivamente, sí que se entrena. Porque tú, actualmente, seguramente no sabes cómo quieres o cómo puedes o cómo desearías expresarte cuando estás enfadada, cuando estás triste, cuando estás contenta, en situaciones de carga emocional. Pues eso también lo entrenamos, ¿vale? No tienes una sola voz. Tienes un millón de voces. Tu voz nunca va a ser la misma en función de las situaciones que vayas a vivir. Vamos a decir que nunca vas a decir hola dos veces de la misma manera a la misma persona en toda tu vida. Y eso es una verdad como un castillo. Entonces, es muy importante entender que la voz emocional va a hacer de ti un ser, por supuestísimo, femenino, emocional, expresivo, etcétera, etcétera, pero, sobre todo, te va a hacer que entiendas que eres una persona única, auténtica e irrepetible. Es decir, que tu ecuación vital e identitaria no se va a repetir nunca en esta vida. ¿Ok? Entonces, como ser auténtico, pues, único y irrepetible, vas a hablar de una manera única, auténtica e irrepetible. Entonces, esa ecuación expresiva la vamos a trabajar tú y yo juntas, juntos y juntes en este entrenamiento vocal. Y es muy importante entender que tu emocionalidad es tu manera de percibir el mundo y tu manera de expresarte en él. Entonces, que sepáis que este entrenamiento es completísimo. Y por eso os decía, frente a la cirugía, que realmente lo único que hace es un aumento tonal, te da más agudos, todo este cuestionamiento no te lo da. Entonces, yo entiendo que ahí es mucho menos enriquecedor de trabajar únicamente los agudos que de hacer un entrenamiento vocal en el que finalmente te vas a descubrir a ti misma, a ti mismo o a ti misma como ser femenino, auténtico, único y, sobre todo, vas a descubrir todo tu potencial expresivo. Entonces, que sepas también que pasamos por tres fases. Esas tres fases, bueno, pasamos por esas tres fases en todos los casos. Pero cada persona es diferente, como bien sabéis. Entonces, cada fase puede ser un poquito más larga, menos larga, en función de cada persona. Pero pasamos por esas tres fases. La primera fase, fase de exploración y de exageración. Te saco de tu zona de confort. Te hago que descubras cosas que no sabías que eras capaz de hacer. Y ahí es donde vas a descubrir, en esta fase de exploración e exageración, pues una manera de hablar, por ejemplo, y un día me dirás, Mariela, me gusta hablar de esta manera, me siento cómoda, me siento yo, quiero hablar así. Y yo, como guía tuya, a través de la segunda fase, que es la fase de personalización, te voy a guiar para que cultives esa manera de expresarte. Es decir, yo no voy a llegar a decirte, tienes que hablar así o vas a hablar así. No, yo te voy guiando en esta búsqueda, porque es tu búsqueda tuya, personal, y es realmente muy íntima, ¿vale? Entonces, yo te voy guiando en esta segunda fase de personalización y cuando ya empiezas a definir, a personalizar y a encontrar esa manera de expresarte tal y como a ti te gusta, vamos a pasar a la última fase, que es la fase de automatización y naturalización. Y en esta fase es donde vamos a crear tu nuevo natural. Vamos a ver, hay muchas personas que creen que algo natural no se puede cambiar. Pues, gran error, lo natural por definición es algo que se repite, ¿vale? Y es algo que ocurre muchas veces. Entonces, cuando la gente dice, no, pero es que lo natural siempre vuelve tal, vamos a ver, vuelve si tú quieres que vuelva. Entonces, puedes perfectamente crear un nuevo natural. ¿Cómo se hace eso? Volvemos al principio del vídeo, en el que yo os explicaba que efectivamente lo que vamos a hacer es cambiar una costumbre. Una costumbre es algo que se ha vuelto natural porque siempre lo haces. En cuanto tú hablas esta costumbre por algo nuevo, esto se convierte en tu nueva naturalidad. Entonces, la automatización o la naturalización reside en eso, simplemente en modificar tu voz, modificar tu manera de expresarte, pero es que luego repetir, entrenar, repetir, repetir, personalizar y a fuerza de personalizar y de encontrarte en situaciones de comunicación en la que, por ejemplo, vas a estar en tu trabajo o vas a estar con las amigas, vas a vivir con tu nueva voz, tu nueva voz va a ir tomando forma y se va a ir adaptando a cada situación y esa personalización te va a permitir de naturalizar ese nuevo gesto vocal. En definitiva, automatizar y naturalizar es tan sencillo como saber cómo aprende tu cerebro y cómo tienes que hacer para que el modelo de antes o el esquema vocal que tenías antes que era masculino no vuelva a resurgir, ¿vale? Entonces, que sepáis que naturalizar es muy sencillo realmente y naturalizar es totalmente posible y eso de, ay, pero va a volver lo natural, si tú no quieres, no. Y entonces yo te enseño toda una serie de técnicas para que tu cerebro entienda que esto ya no puede volver a surgir, ¿vale? Entonces, esto es un poquito el entrenamiento vocal. ¿Cómo sabes que va a funcionar para ti? Pues yo creo que con todo lo que te he dicho te has sentido seguramente, pues, identificado, identificada o identificada. Y, por supuestísimo, si tienes más preguntas, ya sabes, puedes perfectamente mandarme un WhatsApp al 00346.5144647. Sabéis que os contesto siempre a los WhatsApp, a todas las preguntas que me mandáis. También podéis dejar comentarios aquí abajo, por supuestísimo. Siempre os contesto y, de hecho, me permite hacer más vídeos contestando vuestras preguntas. Por supuestísimo, sabéis que vuestra primera cita conmigo es informativa y gratuita. Os dejo aquí el enlace, o sea, el código QR, perdón, para acceder al calendario y también el enlace de la web. Y, efectivamente, en este calendario podéis elegir el día y la hora de vuestra primera cita informativa gratuita independientemente de donde estéis. Porque sabéis que trabajo con personas del mundo entero y trabajo en cuatro idiomas. Francés, español, inglés e italiano. Así que siempre estoy para todos los países y todas las personas de todos los países. Y, por supuestísimo, en el calendario está la zona horaria que podéis definir para tener el horario en la hora de vuestro país. Así que, lo dicho, preguntitas aquí abajo. Muchísimas gracias por estar aquí. Por supuestísimo, abonaros a mi canal. Podéis seguirme también en las redes sociales, como bien sabéis. Facebook, Instagram, TikTok, estoy en todos lados. Y, por supuestísimo, preguntitas, como siempre, a cualquier hora, en comentario y por WhatsApp. Un abrazo, a cuidarse y nos vemos pronto. Si te ha gustado este contenido, sígueme para más vídeos.